¡Silencio señores! ¡Silencio! ¡Cien al tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! Se llegó el turno de los famosos alimonados cresta derecha. Los albanes de Don Larry Romero. Que hay varias variantes de albanes, ¿no? Normalmente estábamos acostumbrados a que el albanero era un gallo retinto, cresta pava o de chícharo. Así es. Y el señor Larry lo revolucionó alimonados cresta derecha. Pues lo hizo muy bien. Yo no sé, pero a lo que he escuchado es el sello de la casa. Es correcto. Lo que más piden son los albanes del señor Larry. Así es. Y esa es definitivamente una línea por la cual vamos a regresar a su granja para adquirir más pies de cría. Porque, pues velo, me llena el ojo. Es un gallo que sí me gustaría reproducirlo. Bueno, para cubrir la demanda que gracias a Dios tenemos, necesitamos obtener más de estos. Me encanta la cresta. Ni lo quiero descrestar, lo quiero dejar así como que ya está a pase mental. Sí. Bueno, un gallito que le tenemos fe. Vamos a ver cuáles son los resultados que nos dan. Y me comentabas que se portó muy bien, muy amable el señor Larry. Es una persona seria. Me gusta tratar con alguien de pocas palabras. Porque se me figura a los caballistas de antaño, ¿no? Antes decía... A ver, cuéntame. Nos vemos aquí en este carril a las 5 de la tarde, 2 de febrero. Y ahí estaban. De palabra. No había que... Te hablo para confirmar que vamos a jugar. Se decía y se hacía. Sí. Entonces, esa fue la impresión que tuve de Don Larry Romero. Pocas palabras, se llega a un trato rápido. Y bueno, pues... Ahí está. ¡Suscríbete al canal!